Percusión suave, el ritmo se enciende Guitarra, entra melodía que prende Bajo profundo, el groove se siente Esta noche todo es diferente Mami, ven, vamos a bailar La música nos llama, no hay que esperar El reggaeton nos guía, no hay que pensar Esta fiesta es nuestra vela a disfrutar Ahora pone el ritmo, vuelve esa cintura En la pista, pura locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche, solo aventuras 1-20-1, sabor tropical Vamos a gozar, bajo las estrellas Vamos a brillar, en esta pista Somos los reyes Sabor tropical Hasta que amanece 1-20-1 Otro con Z suena, el cuerpo lo siente Bailando juntos, no importa la gente Cada paso, una historia, un momento Sigue el reggaeton, siente el sentimiento Por un ritmo, mueve esa cintura En la pista, pura locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche, solo aventuras 1-20-1, sabor tropical Vamos a gozar, bajo las estrellas Vamos a brillar, en esta pista Somos los reyes Sabor tropical Hasta que amanece Manos arriba Para la gente El DJ No se detiene La música No se enciende Esta noche Se siente Sabor tropical Vamos a gozar Bajo las estrellas Vamos a brillar En esta pista No se enciende Esta noche Se siente Sabor tropical Vamos a gozar Bajo las estrellas Vamos a brillar En esta pista Somos los reyes Sabor tropical Hasta que amanece La fiesta sigue No hay final Bailando juntos Todo es real Sabor tropical Somos los reyes Hasta que amanece Aquí nos quedamos